Y la soledad es como el invierno de una vida, ¿no? Un criterio, en tiempo así, en tiempo nublado, no hay que cambiar de rumbo, nunca. Uy, ay, me estoy equivocando, frenate, espera que se pase el nublado, que pase el invierno, y ahí planteate si tenés que cambiar o no. Y eso ayuda mucho el diálogo, tener gente de confianza, que nos quiera bien y uno pueda dialogar. A veces lo puede hacer con los padres, a veces lo puede hacer con tu ministro, a veces lo puede hacer con algún amigo o amiga. Es bueno el confidente en ese momento, ¿no? Pero mi experiencia de vida es que todo momento, incluso los más feos que pasé en mi vida, a la larga sirvieron para bien. Yo pasé momentos feos en la vida. Y sin embargo, cuando la vida te da la oportunidad, Dios te da la gracia de asumirlos, asumirlos e integrarlos, es un momento feo, dan buen frío. Acá se está viniendo la tormenta. A veces en la vida pasa lo mismo. Se va todo tranquilo y se viene la tormenta y te bajan de un andazo, ¿no?